Hola que tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula, les comento que como todos sabemos los últimos meses para Shakira sin duda alguna han sido muy desafiantes a nivel personal debido a que lidió sola con todo lo relacionado con su mudanza a Miami donde está iniciando una nueva vida aunque tuvo que afrontar los quebrantos de salud de su padre no obstante la barranquillera ha convertido sus sentimientos en canciones y recientemente lanzó acróstico una emotiva balada que le nació del corazón y el amor por sus hijos la cual está cerca de superar las 25 millones de reproducciones en youtube la colombiana de igual manera sorprendió esta semana a todos sus seguidores cuando milan y sasa aparecieron cantando junto a ella en el vídeo oficial del tema musical convirtiéndose en tendencia una vez más en las diferentes redes sociales pese a que no se ha pronunciado oficialmente la periodista lorena vázquez indicó que era tique está muy enfadado con la cantante barranquillera puesto que no tenía ni idea de que sus hijos protagonizarían el videoclip de su último tema musical fuentes cercanas al catalán aseguran que la barranquillera no le habría pedido permiso al exfutbolista para exponer de esta manera a los pequeños asimismo manifestaron que esto causó un enorme malestar en el español al que ni siquiera los niños le contaron nada durante los días que pasaron juntos en miami lo más sorprendente de este tema es que pique ha conocido que sus hijos participan en este videoclip cuando el videoclip ha visto la luz él no lo sabía él no sabía nada ni se le había pedido permiso y sus hijos parece ser que tampoco se lo habían comentado explicó la comunicadora la presentadora también reveló este miércoles en las mamarasis que la familia del ex jugador del barcelona le está pasando bastante mal luego de que la pieza audiovisual se hiciera viral en todas las plataformas digitales me parece triste que la relación como nos comentan entre gerard y sus hijos no es tan fluida como debería ser la información que me llega es que él la está pasando bastante mal señaló inicialmente luego puntualizó toda la familia paterna está sufriendo mucho con esta situación porque la relación con los niños no es la que era sobre todo con la madre de pique no estoy señalando a ningún culpable en este tema tengo el corazón dividido comentó la presentadora por si fuera poco medios españoles comentan que la madre de pique habría hecho una llamada en tono amenazante a la cantante barranquillera y le hizo un fuerte reclamo por haber expuesto a sus nietos en todo el mundo cantando algunas estrofas en acróstico le dijo que iban a tomar medidas para quitarle la custodia de los niños hay que ver el cinismo de los pique qué piensan mis amigos y seguidores déjame saber tus comentarios buenos días a ¡Gracias!